Tenemos una policía evaluada al 100% en sus controles y confianza, sin embargo el control y confianza no es una vacuna que tenga la certeza de que no se va a perder dentro de su actuar el elemento. Estamos muy puntual y trabajando de manera coordinada con los otros dos niveles de gobierno para que en el momento que se detecte un mal elemento pueda separarse y no pula la demanda. Secretario, ¿usted ya sabe quiénes son estos dos elementos? No, todavía no tengo un anuncio que se acaba de hacer hace unos minutos. Cuando tengamos esa información... ¿Y cómo les fue la revisión cuando vino la Fiscalía hace unos días? Bueno, todavía no emiten un resultado como tal. Hasta donde se nos ha informado, se llevó con normalidad lo que informó el director de la República. ¿Qué le dirían los ciudadanos respecto de los policías? Bueno, que debe de haber confianza, no todos son malos. Y que también el hecho de que hoy estén aprendidos dos elementos que pertenecieron a la Secretaría, también habla de que estamos depurando los malos elementos. Gracias. 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 Gracias.